Con el objetivo de promover el reciclaje, la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz y la directora general de Ecoins, Carla Chávez, lanzaron una plataforma digital para que las personas que separen sus residuos puedan obtener vales de descuentos en productos y servicios de empresas peruanas. Esta alianza estratégica busca promover en las familias el hábito de la segregación luego de que mayo pasado se aprobó el decreto legislativo número 1501 que modifica la legislación sobre residuos sólidos y obliga a los ciudadanos a separar sus residuos desde sus hogares y centros de trabajo para entregarlos a asociaciones de recicladores, empresas operadoras de residuos sólidos y a los municipios. A través de la publicación en Casa Yo Reciclo, las personas podrán valorizar sus recursos desde plástico, vidrio y papel, aceite vegetal y artículos electrónicos, entre otros, y obtener como recompensa la moneda virtual y puntos acumulables. Además, debido a la pandemia por COVID-19, los responsables de la aplicación han desarrollado la versión eCoins en Casa que premiará a los peruanos por gestionar correctamente los residuos generados en el hogar durante la etapa de emergencia nacional en la plataforma www.eCoins.eco.